Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella, querida Piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh bella, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mi tutel Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida 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 Dime cuando tú 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, ay, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Tu, bela mi soledad Tu, bela mi soledad